En Quintana Roo, la cuarta parte de los hogares son sustentados económicamente por las mujeres, según estadísticas del Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Esto quiere decir que una parte importante de las familias del Estado están encabezadas únicamente por las madres, quienes no reciben ayuda alguna por parte del progenitor. Yo sola puedo con las niñas, yo sola he podido durante dos años con los gastos, creo que sin estar él puedo estar muchísimo mejor, sin tanto estrés y realmente preocuparme por lo que es importante. Dentro de los problemas que presentan las mujeres jefas de familia, se encuentra la ausencia de vida personal y social, sentimiento de soledad, estigmatización, abandono de proyectos personales, problemas para conciliar la vida laboral con lo familiar, sobrecarga de responsabilidades y sobre todo, presión por ser la única fuente de ingreso de la familia. La sociedad te va marcando, pero no, o sea, son cosas que no debemos decidir, o sea, tenemos que tomar nuestras decisiones nosotros, o sea, si tienes pareja, con tu pareja, y si no, pues tú sola, decir, bueno, yo ahorita no quiero nada formal, porque yo me quiero realizar en mi profesión, hazlo, hazlo, porque si no te vuelves una persona frustrada. En el caso de las madres solteras, de acuerdo a la INEGI, el 70% de ellas obtienen ingresos mediante sus empleos, mientras que las demás son sustentadas económicamente por sus padres. Siempre me he pasado en todas las circunstancias, desde mucho antes que yo me volviera madre soltera y ahora que lo soy, ¿no? Según el Consejo Nacional de la Población, muchas de las madres solteras en Quintana Roo son menores de 30 años, sin embargo, no existen datos exactos sobre cuántas mujeres en esta situación hay en Benito Juárez, lo que indica desconocimiento de la magnitud del problema y poca atención por parte del gobierno en apoyar a un sector vulnerable de la población. A pesar de esto, se puede rescatar la participación de instituciones que ofrecen apoyo a madres solteras, como es el caso del DIF y el IQM, los cuales apoyan a madres adolescentes con talleres de manualidades, artículos que los menores necesiten y atención psicológica. De igual forma, el IQM brinda asesoría legal de manera gratuita para enfrentar los procesos requeridos por las madres de acuerdo a su situación. Por su parte, el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, encargado de ofrecer ayuda a las personas para terminar sus estudios de educación básica, trabaja de la mano con el IQM, a través del programa ProJóvenes, el cual ayuda a que las madres jóvenes entre 13 y 19 años puedan concluir la primaria y secundaria con horarios flexibles para no descuidar el cuidado de sus hijos. Ante todo lo expuesto, es importante destacar la necesidad de un análisis a profundidad de este problema, ya que si no se conocen los alcances del mismo, difícilmente se podrán realizar acciones eficaces para este grupo poblacional que clama apoyo económico, empleo, vivienda, servicios de apoyo familiar, de cultura y de educación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.